La pita es cómplice nuestro. ¿Puedes venir? Esperá. Te lo voy a pasar a Nico. Vas a ver que te juro que esto es un show, mi amor. Se hace la que llora. Hola. 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 Es de verdad Vicuña. ¿Ven la cara? Sí. No sé, la verdad es que me sorprende igual un poco. Me parece que lo que hayamos sucedido haya sido más que el resto. Falta tres semanas, falta. Tres semanas, claro. Se va ahora Carolina, le dicen. No sé, ¿qué te pasa con Ariel? No sé, la verdad es que no sé qué decir. ¿Qué ocurrió? Llamalo vos. ¿Pero qué pasó? No, se amó. Lo acabó de ayer y está re caliente desde ayer y pensé que se le iba a pasar y que sí. Y sigue... Le voy a llamarlo de afuera. Por favor. ¿Y qué dijo? ¿Y qué dijo? No está re alojado. ¿No le dice que sí? No, no, dijo que no quería hablar ahora. Ahí vengo, espérate un ratito. No, yo no puedo, no puedo dejar. No, pero no puedo contar yo. Si no lo cuenta ella, yo no puedo. Le hicimos creer a Nico que Benjamín no me deja bailar más. Y Benjamín lo llamó, le dijo que lo sentía mucho por él y por el sueño, pero que iban a poner una reemplazante porque él no me dejaba bailar más. La actividad mágica acá, ¿eh? No, no, iba a alargar, yo le dije, no, ya es una maldita si le hago eso. ¿Otra vez quiero hablar con él? Otra vez, mira. Hola. No, pobre pibe. Pobrecito. Esto es una broma. Boluda. Perdón, perdón. ¿Cómo que? Un beso. Ay, perdón. La mentira. ¿Y esta mesa que era? Sí, dos, había. Era una cuadita para ti, ¿no? Te digo, Joaquín, ¿va? No, qué suerte. A ver, voy a tocar toda. Por favor, esto que le hace a David y a Joan Larr. La alegría es para ti. Está por llegar Joel al ensayo del caño recargado. Y el tema es el siguiente. Le vamos a decir que ya no sirve, Joel. Que no quiero bailar más con él. Que cuando él se fue, porque se operó, descubrí que estoy mejor sin él. Pobrecito, vamos a ver qué pasa. Subí. Chau, pará, yo te subo. Trópate. Ahí está llegando Joel, pobre. Y ahí, si me dejas, ¿qué haces Joel? ¿Qué te dijeron que tenías ensayo? Sí, estúpido, ¿nos quedamos? ¿Qué, a vos no te avisaron? ¿Mati no te avisó? ¿Qué? Que ahora sigue en el lujo. ¿Qué me había dicho en el sábado? Pero, nada, yo sabés que te requiero, boludo, pero en la gana como que no me rendís, ¿entendés? Estamos en la final, ya estamos, ya llegamos hasta acá, hace un montón. No sé, seguimos, porque la verdad es que estamos poniendo tiempo del ensayo. No te pongas mal, después hablamos, o sea... No, no te voy a poner. Divino. No, pobre muchacha. La verdad es que viene a volver, ya está. Es caño, porque me llamó el Vale y me dijo que como en el caño anterior había hecho mejores cosas por ahí, se veía mejor con ella. Bueno, está bien. Bueno, pero no podés hacer caño con la mano recién operada, o sea, aceptá que no. No, no, no. ¿Cómo se ha quedado? No, 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 no. No, no. No te vayas. Pará, no te vayas, no te vayas. Pero no, no. ¿Por qué le quedas? ¿Te dice que es mejor que yo? No. Sí, ya sabemos que es mejor que vos. ¡Nosotros vamos a ver que vos! No te ríes. ¡Te daño a la brava! No, 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 no. Que es mi soñador y a mi coach, vamos a decir que me lastimé, que vamos a tener que pedir un reemplazo. Así que a ver cómo se lo toma. No sé, vamos a tener que llorar. Llamó que se lastimó, que estaba yendo al médico. ¿Vas a ser yo? Sí. ¿Qué onda? Es que no se sabe. Qué suerte. No se sabe porque... Estás cayendo, si le arranca la turra. Sí. No sabemos, me llamó que se había caído la escalera. Supuestamente le van a poner una botana. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa? No, ¿qué pasa? Ah, mierda, caí en la escalera. Mi casa se ha hecho mierda, boludo. ¡Joder! 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 ¿Qué hacemos ahora? ¿Que este llegó? ¡Joder! 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 No, chicos, en serio, ¿qué hacemos? ¿Qué pasó? Me caí en la escalera en mi casa y me hice pelota contra ti. Porque bajé corriendo y me caí, me torcí toda la pata. Y tengo una pequeña fisura. Una atollita. ¿Y qué te dijo el médico? Sí, que como 6, 7 días de voto y después nada. ¿Y qué hacemos? Yo bailo igual. ¿Qué pasa? ¿Y qué? ¿Ustedes quieren pedir un reemplazo? No, querer no. Pero si vos querés bailar, bailamos. Bueno, yo bailo con esto. A mí no me importa. La verdad, chicos, no tengo idea. Estoy re mal. Bueno, tranquila. ¿Dónde es la fisura? ¿Dónde es la fisura? Tranquila. Tranquila. Vamos, vamos. Charlemos a ver qué es lo que hacemos. No lloré. No lloré. Ya está. No pasa nada. Si apoyás, ¿qué pasa? Pero es una locura. Si apoyás caminando... Primero empecemos por caminar. ¿Puedes apoyar? El tema es que ahora capaz que sí porque estoy... Pinchada, empastillada... Bueno, pero el tema es para bailar vas a tener que infiltrarte o algo. Eso está claro. Tintín, tintín. ¡Tintín, tintín! ¡Mira! 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 ¡Se iba todo el diablo! ¡Mira! ¡Mira! Una colabra, la chumat. Chicos, no sé qué decir. Y ahora me ponen un buen... ¡Ay, qué mal! Pero qué mal Valeria también. ¡Apreción al señor Rich! Bueno, chicos, estoy acá preparándome, esperando a Juan Pablo, que todavía no llegó para el ensayo. Vamos a tratar de hacerlo enojar. Es una pequeña jodita. Él es bastante cabrón, pero vamos a ver estando ustedes cómo reaccionan. Quédense ahí. Ahí ven. Papi, no me dejaron. No me dejaron hacer el problema de la otografía. Vos, mirá, estamos con el caño y todo el mundo esperando que... Sería bueno un poco más de puntanera, ¿no? En mi en suscriptores si le hacemos pa, 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 eso. Como que la vas empujando para acá. Juan Pablo es medio calentón, ¿eh? No, no, sí, no, no. No, apoyarla, pero mirá, eso sí. Acá te vas metiendo, eso, eso, eso. Ok, pero yo más como que la llevo en fecho que no tanto de... Un, dos, tres, pegate. ¡Ah, bueno! Estás apoyando más que otros días, así como que me está pegando. No, pero no te lo estás haciendo por un lado. O sea, es así pegado. Hay un momento donde yo siento en serio y no me gusta, que me apoye mucho, que me agarra muy así y no me gusta. Si no lo usas acá, es acá. Me molesta. ¿Por qué sucedían esas cosas visualmente? Me voy a alejar lo más que pueda. Vamos a hacer lo que con música ahora mismo. Tampoco que quede ridículo, pero por lo menos que quede estético. No, que me aleje. Así no, así no sigo, virtual. Es como que cada vez que tenemos que corregir esas cosas, ¿es en serio? Yo no voy a sufrir más, pero en serio te voy. ¿Alguna vez te hice sufrir? No sé, muchas. No te lo digo porque son muy respetuosos. No, no. Completamente. Ah, recién me acabo de enterar que ya lo hice sufrir. ¿Cómo que te hice sufrir antes? Mirá, no quiero hablar de estas cosas acá, ¿sí? Es una broma para yo. ¡Qué bonita! ¡Qué calentón! ¡Qué calentón! ¡Qué calentón! ¡Qué calentón, mirá! ¡Qué calentón, mirá! ¡Clar! ¡Qué calentón, me hiciste quedar divina! Tiene que decir alguna maldad, algo que te haga más hija. Tiene que decir. Mirá. Guilón, vamos. Ve a ver lo que le dice María Fernanda. Vamos. Excelente. Olivia Pablo, ¿a véi qué? Dale, vení Hernán. Bueno No vas a estar en la final conmigo Anoche hubo una reunión De Carmen Barbieri Con Hernán Y Que van a sacar porque te necesitan en verdad No, no, si pasas Si pasamos esta sentencia Y Pobre, si Nada, yo No sabemos que hacer con Hernán Porque Lo mataron Rob Rob Rob, vení Se fue Salió bien, salió bien La cara se le transformó ¿No? Qué turra Ay, mi amor Por Dios No estás a buscarlo vos Decile que vuelva al ensayo Que está en la grabación Ay, sé qué decir Escuchame, vení Escuchame No, vení, escuchá Escuchá, no, no llores No, no llores No, no llores No llores No, no llores No, no llores, boludo Ay, no, no No, no Escuchame, va No quiero que llores A ver por qué No quiero que rellores Mirá, mirá allá Esto es una joda Para Tinelli, boludo Malo ¿Por qué? Qué mala Qué malísima ¿Usted olvidaste que está trabajando para Tinelli, boludo? Y va a venir Pierre Ay, me doy la risa 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 Ay, sí Vení Ay, me hizo bolsa Venga, venganos de acá Yo en el barro voy a estar con ustedes Y voy a estar en acoso Pero después No voy a poder seguir No voy a poder seguir, boludo No voy a poder seguir porque tengo que agarrar las rodillas Y porque La cara de Virginia, agarren por favor Cuesta un montón Y porque Déjenme decir algo De terminar Eran tres para que eligieran Uno era la guía navales pero no puede El otro era Agostini pero no puede Y el otro era el Teto Medina que lo habían llamado ¿Ya te dijo el médico que no puede más? No, no, no me dijo Pero yo no puedo loco No puedo si vengo subiendo la escalera mal ¿Viste? Hola, ¿cómo está? Ahí se llamó el Teto Hola, Teto Teto Medina Estoy acá con Con Virginia Y estoy con Que la mugre Les estoy contando Lo que me dijo el Chato Y a la mañana Y bueno yo Lamento no seguir Más que nada por Virginia Porque Ella es mi compañera Y todo Y se va Mira Se fue Virginia Vení que mentira Virginia Se fue ¿A dónde se fue? Al baño Es una cosa Ay, mi amor Ay, yo pensé que no me quería Pensé que ya se fue Te amo Te voy a abandonar Yo sabía todo Cosita, perdón, perdón No es trabajo que te diste Hasta ahora me vas a hacer Ahora Ahora